Hay una vez que no nace un país que no me hará paz. Recuerde que si se guía la felicidad, siempre iba a conformar a fiestas de casa. Y jugando mi prima y prima, siempre estaba con mi hermana, que era el rey de su hogar. Y siempre estaba con mi la única forma de divertirme con mi papá que era mi rutina y nunca. Hasta que llegó un día, me murió y otro comenzó a reinar. Desde ahí me venía con mi padre en la situación. Tu cuesta luchó por las peleas y mi padre eran peleas por la vida. Hasta mi mamá, hasta que mi papá se casó y se vuelve allá Yo fui pidiendo irme en mi casa ya No podía aguantar esto ya Tuve que ha sufrido, yo pensé que iba a regresar Yo cuando descubrí que mi hermano se iba allá Cuando me lo pudo aguantar, vivo se iba allá Tuve que ha sufrido, esa frontera puede gustar Hasta siete horas para el pasaporte señal Por fin llega Perú, un día hay una noche para brillar Por fin llega Perú hasta el norte, que es un terminal Un abrazo a mi papá y fue a brincar, no acá hasta allá Pero mi primera noche fue de ilusión Estaba en cambio la noche, aterrizando ya Yo estaba, yo acabé de pensar, pero mi mamá estaba dormiendo los demás También estaban unos venezolanos que íbamos directos al caracatear No sabía cómo te iba, pero vi, pero reconocí mi bandera ya Y el piloto dijo, bienvenida a Venezuela Un modo de emociones Donde cada uno ya se fue y comenzó a reinar la paz otra vez ¡Aplausos! 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 La sorra es fuerte y todavía está en Perú No están tristes de poquita al alusión Aquí exactement está en un día Pero sé que voy a regresar ¿Qué voy a regresar? ¿Qué voy a regresar? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!